Piracinamida También conocida como ácido piracinoico, piracinacarboxilamida o piracinacarboxamida, es un análogo de la piracina sintética de nicotinamida y sirve como un medicamento antituberculoso de primera línea. Forma parte del tratamiento primario o de corta duración para casos nuevos de tuberculosis, al ser administrado en conjunto con isoniazida o rifampicina. El mecanismo de acción de la piracinamida no se conoce con exactitud. Una propuesta es que la bacteria Mecobacterium tuberculosis secreta la enzima piracinamidasa, la cual desamina a la piracinamida convirtiéndola en ácido piracinoico. Este se difunde hacia el medio extracelular donde es desprotonado aumentando su liposubilidad. De esta forma, reingresa al vacilo quedando atrapado por una bomba de flujo deficiente. Como consecuencia, se produce la disminución de pH intracelular, causando el colapso de la enzima y del protón transmembranal, induciendo finalmente la muerte de la célula. Existen blancos alternativos a la enzima piracinamidasa para este medicamento. Por ejemplo, la proteína ribosómica S1, la cual es un blanco específico de la piracinamida, tiene por mecanismo de acción la acumulación de proteínas tóxicas por estrés, que dan como resultado la muerte de la bacteria. Otro blanco para la piracinamida es la descarboxilasa de aspartato, involucrada en la producción de precursores de pantotenato y coenzima A, relacionados con la mycobacterium tuberculosis persistente. Respecto a la farmacocinética de la piracinamida, la vía de administración es oral, con una biodisponibilidad del 90%. Su absorción gastrointestinal varía entre 1.25 horas, el 44%, y 3.56 horas, el 56%. El fármaco se concentra en el revestimiento epitelial del pulmón, donde es metabolizado en ácido piracinoico, para realizar su efecto farmacológico en el mismo sitio. Posteriormente, la piracinamida es hidroxilada a 5-hidroxiácido piracinoico, y es excrestada por los riñones a través de la orina. El tiempo de vida del medicamento puede afectarse por varios aspectos, como el peso y el sexo del paciente. Asimismo, el área bajo la curva disminuye conforme aumenta la masa para la misma dosis. En pacientes con insuficiencia renal tratada con hemólisis, la dosificación debe reducirse a tres veces por semana, administrándose después de cada sesión de hemodiálisis. Sus efectos secundarios incluyen lesiones hepáticas por administración de dosis elevadas. Es por esto que si existe evidencia previa de daño o disfunción hepática significativa, debe interrumpirse el tratamiento y no debe ser administrado a menos de que sea inevitable. Pueden presentarse también episodios agudos de gota debido a la inhibición de excreción de oratos. Otros efectos secundarios incluyen artralgias, anorexia, náuseas, vómito, disuria, malestar general y fiebre. Cabe recalcar que en Estados Unidos su uso está contraindicado durante el embarazo, por falta de información acerca de su teratogenicidad. Gracias. 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 Gracias.